19 J, Día de la Eta Feminista, estamos en el encierro en el Ayuntamiento de Málaga y estamos ahora mismo reunidas en asamblea proponiendo estrategias y hojas de ruta para continuar. La demanda principal es que se dote de presupuesto al pacto contra la violencia machista porque sabemos que unas políticas por muy consensuadas que estén, si no hay recursos, no sirven para nada. Entonces es fundamental, y llevamos una moción con varios grupos para ello, de que se le dote un presupuesto mínimo de 120 millones de euros. A partir de ahí continuaremos con otras acciones reivindicativas para que además de los presupuestos luego se hagan unas políticas de igualdad que la complementen.